Música Necesitamos que nos respeten y que dejen de insultarnos y agredirnos. Los médicos estamos en manos de la sociedad, que saben de nuestra vocación, de nuestra dentología y que nunca dejaremos de ser médicos y comportarnos como tal. Pues esta escena que acaban de ver ha pasado esta mañana en Cuevas de San Marcos. Un minuto de silencio y distintas concentraciones de condena se han llevado a cabo en Antequera y la comarca con motivo de la pasada agresión a una compañera de Archidona mientras trabajaba en Cuevas de San Marcos. Hoy les damos más detalles de lo ocurrido, pero antes repasamos noticias en titulares y comenzamos. Hoy les hablamos de un último incendio declarado la noche de este jueves en el garaje de un bloque de pisos en la zona de avenida de la estación. Un fuego que ha afectado a siete vehículos sin causar heridos. Y en Página Económica hoy les damos los últimos datos sobre la inflación que se refiere a diciembre. En el último mes del año el IPC bajó al 5,7%, sin embargo preocupa la inflación subyacente que sube al 7% y el precio de los alimentos que vuelve a dispararse. Y en Crónica Deportiva el viso, Querú Mantequera pasa página esta noche dejando atrás su histórica participación en una Supercopa de España y poniendo toda la atención y esfuerzo en un partido de liga trascendental en Pamplona ante un rival directo como es el Osasuna Magna. Pues esa imagen que han visto, saludos muy buenas, se ha repetido en todos los centros sanitarios de Antequera y la comarca. Profesionales convocados a un minuto de silencio para protestar por esa agresión a una compañera de Archidona mientras trabajaba en Cuevas de San Marcos. Os damos más detalles en esta información. Ha vuelto a ocurrir mientras trabajaba una profesional sanitaria de Archidona ha sido agredida y por eso sus compañeros han salido a las puertas de los centros de salud en Antequera y comarca para decir basta. La solución de esta situación está en esta misma sociedad. Necesitamos que nos respeten y que dejen de insultarnos y agredirnos. Los médicos estamos en manos de la sociedad, que saben de nuestra vocación, de nuestra deontología y que nunca dejaremos de ser médicos y comportarnos como tal. Toda agresión física o verbal es indeseable e inadmisible desde cualquier punto de vista. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero. Hoy en Onda Cero Antequera la gerente del área sanitaria ha contado cómo ocurrió todo. Una compañera médico ejerciendo de pediatra en el consultorio de Cuevas de San Marcos fue agredida, por supuesto verbalmente, pero también físicamente y lógicamente tenemos que manifestarle nuestro apoyo y pedir que esto no vuelva a ocurrir. Una profesional que hoy, a pesar de todo, ha acudido a la concentración en el pueblo donde ocurrió la agresión Cuevas de San Marcos, visiblemente emocionada por el apoyo no solo de sus compañeros, sino también de los vecinos de esta localidad. En cada una de estas concentraciones, un aplauso para reconocer el trabajo de un sector que nunca es fácil, claramente devocional y que necesita más que nunca de respeto. Ya saben que estamos además en medio de un repunte de casos COVID camuflado entre un aumento también de infecciones respiratorias. Sobre este tema se ha pronunciado también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recuerden que ha anunciado que la próxima semana volverá a reunirse ese comité de expertos para adelantar y prevenir medidas. Nosotros en Mesa Sectorial de Sanidad hemos hecho un esfuerzo importante, como he dicho antes, en estabilización, el mayor de la historia de Andalucía, y en incrementos de sueldos y también de todas las condiciones laborales que tiene. Las guardias también se aumentó. Nosotros hemos hecho un esfuerzo a lo largo de la pasada legislatura, pero tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos. Nosotros vamos a llegar este año a 14.000 millones de euros, al 7,4%. No somos Alemania, tenemos los recursos que disponemos y hasta ahí podemos llegar. Tendremos que mejorar en la organización, en la eficiencia, pero tenemos un límite. Y creo que la huelga, además, ahora, pues con el máximo respeto, que cada colectivo pueda hacer lo que considere oportuno, me parece que sería no entendida por los ciudadanos. Ahora mismo hay muchos picos, en el mes de enero y febrero se producen picos después de la nevidad, como consecuencia de muchas infecciones respiratorias. Y yo lo que pediría es que ahora más que nunca lo que nos toca es mucho diálogo, hablar. ¡Gracias! Y en página política, el Partido Popular ha presentado dos de las mociones que llevarán al próximo pleno de este mes de enero. La portavoz y el vicesecretario de organización del PP Antequera han instado al Gobierno de España, por un lado, a la ampliación de las plazas MIR y, por otro, que las nuevas normas que redacten no conlleven más pérdidas de derechos de las mujeres. Esta moción va a ir dirigida a instar al Gobierno de España a aumentar las plazas MIR y al incremento de unidades docentes. Con esto, bueno, queremos que haya una previsión por parte del Gobierno de España, una previsión con cierta antelación. En los próximos diez años hay una previsión de jubilación de facultativos, en torno a unos 6.800 y, por tanto, vemos conveniente que el Gobierno de España empiece a trabajar ya en esta cuestión. Esta modificación del Código Penal hace una distinción dependiendo del grado del delito que se haya cometido. Eso ha producido, como ya decíamos entonces, y desde ese día que lo contábamos hasta hoy, han ido incrementando los casos de personas que han pedido una revisión de su condena. Ya vamos por más de 152 condenados ya que están pidiendo la revisión de su condena. Hay 22 escarcelados ya, 22 delincuentes sexuales. Hemos pedido en esta moción que no se eliminen los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia de género debido a esta ley porque van a quedar muchas fuera encima de esas ayudas que necesitan para poder seguir adelante y para poder rehacer su vida y, además, que se corrija de una vez por todas esta ley que tanto daño está haciendo. Por su parte, el secretario general del PSOE de Antequera, Kiko Calderón, y el parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, han puesto sobre la mesa los últimos datos que ha mostrado el Instituto Nacional de Estadística sobre la ciudad de Los Dólmenes. Unos datos que para el también candidato socialista a la Alcaldía distan bastante del discurso triunfalista del señor Barón ya que aseguran que Antequera ha perdido 670 habitantes desde que gobierna el PP. En el último año el municipio de Antequera ha perdido población. Ha perdido en 2022 164 habitantes. Y si comparamos el número de habitantes en 2011, que fue cuando entró a gobernar el Partido Popular, que teníamos en 2011 41.854, y vemos lo que tenemos ahora, en estos años de mandato del Partido Popular, Antequera ha perdido más de 670 habitantes. Creo que el Partido Popular tiene mucha responsabilidad y debería de explicar cómo está gestionando esta ciudad para que se consiga estos malos datos en número de habitantes. Si perdemos población en Antequera, si estamos viendo que la media de inversión en fomento del empleo, en construcción de vivienda, en inversiones en bienestar comunitario, en Antequera están por debajo de la media provincial, autonómica y nacional, es porque no funciona el gobierno de Antequera y el gobierno de Andalucía para mejorar la situación de los ciudadanos en Andalucía y en Antequera. Abrimos ya la página económica con el último dato sobre la inflación que se refiere a diciembre. En el último mes del año, bajó el IPC al 5,7%. Sin embargo, preocupa la inflación subyacente, que sube al 7%, y el precio de los alimentos, que vuelve a dispararse. El índice de precios de consumo subió dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual hasta el 5,7%. Su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. No ha sido así en el caso de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre. Por contra, los precios de los alimentos crecieron en diciembre un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre, y su tasa más alta desde el comienzo de la serie en 1994. Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año han sido el azúcar, los aceites y grasas, la leche, los huevos, los productos lácteos, los cereales y las patatas. Sin duda, enero comienza ahora, sobre todo para los presupuestos familiares, que se han podido quedar temblando tras esas fechas navideñas de mucho gasto. Con todo esto, hemos querido salir a la calle para ver cómo afrontan los antequeranos esa cuesta de enero que parece que este 2023 viene más empinada de la cuenta. Desenvueltos todos los regalos de Reyes, le decimos hola al 2023, y con él, también a un clásico, la cuesta de enero. Con un poco de esfuerzo después de esta fecha, pero bueno, ahora apretan un poquito el cinturón. Otra tradición más tras las navidades, sobre todo para los presupuestos familiares, que se han podido quedar temblando tras este mes de muchos gastos. Pues se presenta un poco difícil porque, por ejemplo, los estudiantes los estamos viendo más complicados porque entre los regalos y todo lo que conlleva seguir al día a día, pues es un poco complicado. Aunque algunos han sido más cautelosos y no han notado tanto la diferencia a otros años. Más o menos como el año pasado, tampoco nos hemos sobrepasado mucho. Pero sin duda, en lo que coinciden todos, es que se trata de la peor cuesta de enero por la escalada de la inflación y es que a los rigores económicos tras la Navidad se suma este año también el alza de las hipotecas, el coste de la energía y una cesta de la compra que no da tregua. Eso sí es una vergüenza. El bolsillo lo tenemos vacío. Los sueldos son normales. No hay tampoco ni mucho, ni barato, ni caro. Pero España es que ha subido y no nos podemos, como se dice en Alemania, Francia y todo eso, y los sueldos que tienen allí no los tenemos aquí. Entonces no deben de subir como allí. Además, las cosas están todas por las nubes y no se puede comprar nada. Este año tocará esforzarse un pelín más, ser precavidos y hacer caso a los buenos consejos. El objetivo es disfrutar, pero siendo económico, porque hay que tener en cuenta que la inflación va a estar un largo periodo y si seguimos gastando como hemos estado gastando anteriormente, no vamos a llegar muy lejos. Hay mucha gente que se abarca más de lo que tiene. Entonces no debes de hacerlo. Si tú tienes unas posibilidades, pues mantén esas y lo que tienes para gastártelo, te lo gastas. Pero deja siempre algo de reserva. Yo soy precavido, yo no gano ahora mucho, pero lo poco que gano, pues que me tengo que comer una gamba, pues me como la gamba. El dejo, el dejo lo, el tú rompo otro día. Y tras estas navidades, este 2023 comienza con esos tradicionales descuentos y esas rebajas de enero tan esperadas. Se los mostramos desde las calles de Antequera. Vean. Muchos consumidores llevaban días deseando que llegasen las rebajas de enero. Yo tenía muchas ganas, además, que yo soy fanática de las rebajas. En cuanto empiezan, aquí estoy. Y en estos primeros días de descuentos, los primeros en echarse a los comercios acuden con el objetivo de comprar y devolver algunos regalos de Reyes. He venido a aprovechar los primeros días de rebajas, que me hace falta cositas de invierno y he venido también a cambiar las dos cosas. Si es verdad que todos los regalos que hemos comprado en Navidad, pues algunos han gustado, otros no han gustado, otros han servido, otros no, y hay que hacer devoluciones. Descuentos del 20 hasta el 70% en el que el presupuesto medio de las familias para estas rebajas rondan los 100 euros. En unos 50 a 60 euros. Este año en unos 100 euros por ahí. Eso sí, parece que algunos lo tienen claro y compran con cabeza. Si compras y algo merece la pena, pues se compra. Si no, no. Gastar por gastar, no. Unas rebajas que llegan tras esa campaña de Navidad que según los comerciantes las ventas han sido buenas. Diciembre no lo podemos tachar como malo. La verdad que las Navidades han sido bastante buenas. Se ha empezado a espabilar, es verdad que de noche buena en adelante, un poquito los días previos, el 22, 21, cosas así, pero lo que es los 15 primeros días y un poquito tranquilo. Pero la Navidad es muy bien, la verdad que es bastante buena. El mes de diciembre los comercios con muchas ganas porque veníamos de una época que a lo que es el textil no nos ha ayudado mucho, que nos ha hecho mucho frío y siendo los ayudantes de los Reyes Magos. Y es que a pesar de la cuesta de enero las expectativas de estas rebajas de invierno para los comercios son positivas. Se presentan con bastantes ganas, la gente ha ido aceptando bastante bien los primeros días y pinta que irán subiendo. La cuesta de enero sí, pero también ayudamos a que vayan para arriba. Y estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar. Todo, todo al 20 y hasta el 50 algunos artículos seleccionados de momento pero iremos sacando cositas e iremos lo que te digo ayudando el bolsillo en esta cuesta. Es un 20, un 15%, cosas así. Pero ya te digo que hasta el 50% incluso un 70 se pueden encontrar cosas. Las rebajas ayudan porque son grandes descuentos. Tenemos desde un 30 hasta un 50% o sea que aquí no hay engaño. Sin duda unas semanas de compras y grandes descuentos. Y animo a la gente que salga a la calle con la sombrilla y a comprar. Y además del inicio de las rebajas esta semana ha sido el momento de volver a las rutinas y a los coles. Un curso que termina en todos los ciclos el 23 de junio pero por delante bastantes festivos algún que otro puente y por descontado vacaciones de Semana Blanca y Semana Santa. Lo primero que hay que explicar es cómo se determinan estos días festivos y puentes pues es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el que determina el calendario de fiestas laborales en nuestra comunidad correspondiente a este nuevo año 2023. Así establece 12 festividades de ámbito nacional y autonómico con carácter retribuido y no recuperable. A estos 12 días se añaden dos de carácter local a propuesta de cada municipio. Dicho esto ¿cómo será este 2023 en la provincia de Málaga? Primero tenemos la Semana Blanca que se mantiene entre los días 27 de febrero lunes y el 3 de marzo viernes y que coincide en esta ocasión con el día de la comunidad educativa y también con el día de Andalucía. Después tendremos las vacaciones de Semana Santa estarán comprendidas entre el 3 y el 7 de abril y el que se conforma según la fiesta local será el puente 1 de mayo el de la fiesta del trabajo. Algunos municipios harán puente hasta el 2. ¿Por qué? Pues bien los festivos locales que caen en fechas no electivas es decir en vacaciones escolares se recuperan los 31 de octubre y 2 de mayo para toda la etapa educativa. En las localidades con una fiesta local en periodo electivo se recupera ese 2 de mayo así que habrá que esperar a febrero para un nuevo descanso escolar. Y siguiendo en materia educativa la Consejería de Educación ha adjudicado las obras de ampliación del IES Pintor José María Fernández aquí en Antequera. Un nuevo edificio muy demandado y que permitirá ampliar los ciclos formativos pero no es la única actuación. Eduardo Villalón cuéntanos. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras de ampliación de espacios para ciclos formativos en el Instituto de Educación Secundaria Pintor José María Fernández de Antequera. Aproximadamente el importe de esta actuación es de unos 700.000 euros y el plazo de ejecución previsto de seis meses. Se va a construir un edificio de unos 900 metros cuadrados con tres plantas para aulario y una en la que se va a instalar un gimnasio y por otro lado con un importe de 50.000 euros se van a llevar a cabo mejoras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en este centro educativo de la ciudad de Los Dólmenes. Y si hay un tema que va a centrar este 2023 es la sequía. El presidente ya anunció que este será el año del agua y con este motivo la consejera ha estado en el inicio de las obras de una depuradora en la zona de la charquía. El agua también preocupa y mucho aquí en la comarca. En este momento estamos invirtiendo en la provincia de Málaga 304 millones de euros solo en agua. Pero decir que hoy estamos en una obra significativa 9,1 hectómetros cúbicos nosotros hablamos pero a los regantes a la mancomunidad y a nosotros se nos pone la carne de gallina ¿no? La piel de gallina ¿por qué? Porque realmente es absolutamente necesario. Y cerramos el círculo de lo que estamos haciendo. 31 hectómetros cúbicos nos comprometimos a la charquía y ya con esta obra se cierra el círculo de los 31 hectómetros cúbicos en seis meses. Y en materia deportiva un fin de semana intenso el Antequera Club de Fútbol ha iniciado el nuevo año 2023 con una victoria en el estadio municipal El Maulí y reafirmando su liderato. Eduardo Villalón repasa los números que está firmando el equipo dirigido por Abel Segovia en lo que llevamos de temporada. El Antequera Club de Fútbol ha comenzado el año 2023 con la misma marcha ganadora con la que abandonó el 2022. El partido del pasado domingo con el Atlético Sanluqueño dejó una doble lectura. No es casualidad que este equipo vaya líder solo hay que verlo competir sobre el terreno de juego y a nivel en una plantilla de la que tiene que sacar todo el rendimiento el cuerpo técnico encabezado por Abel Segovia. Hubo bajas de jugadores importantes fijos en el once titular pero no se notaron y la victoria se quedó en el Mouli con los goles de Ander Montori y Luis Alcalde. En el fortín de la ciudad de los Dólmenes los números son arrolladores. 22 puntos de 24 posibles en la primera vuelta. Todos los compromisos superados con éxito salvo un empate a dos goles con el Jerez Deportivo. Este sábado afrontará la escuadra Blanca y Verde un duelo a domicilio frente al Cádiz Mirandilla este sábado 14 de enero a las 4 de la tarde. El objetivo de la permanencia se va a cumplir con solvencia y este equipo jornada a jornada debe seguir con su línea de trabajo ser ambicioso y ver lo que tiene de parado la competición. Está preparado para asumir un reto de mayor enjundia en lo que queda de este curso 2022-2023. La Antequera Club de Fútbol puede permitirse el lujo de soñar. El líder sólido del grupo cuarto de segunda ref con 8 puntos de ventaja al Recreativo de Huelva y 12 al Yeclano Deportivo que es tercero. Además tiene 15 puntos de distancia con el último conjunto que marca el corte de los puestos de playoff de ascenso. Temporada para disfrutar y no olvidar nunca da gusto ver jugar a este Antequera Club de Fútbol. La actividad deportiva se va retomando poco a poco en la ciudad después de la Navidad y hoy conocemos cómo afronta la Unión Deportiva Antequera Femenino el primer partido de liga de este 2023. La Unión Deportiva Antequera Femenino retomará la competición en Segunda Andaluza Grupo 1 de Málaga este próximo fin de semana. Atrás quedarán los días de vacaciones de Navidad y el tiempo para descansar y recargar energías tras completar el primer tramo de la temporada 2022-2023. Las chicas dirigidas por Pedro Salazar jugarán este próximo domingo 15 de enero a las 12 y cuarto contra el Club Deportivo Alaurín. El primer partido del 2023 lo disputarán en el Estadio Ciudad de Antequera con el apoyo de su afición. El rival se encuentra en la mitad de la tabla con 14 puntos en 12 jornadas mientras que el conjunto antequerano ocupa la tercera plaza con 29 a 2 puntos del segundo y a 4 del líder en 12 encuentros ha ganado 9 ha empatado 2 y solo ha perdido 1 un rendimiento excelente que le permite ser uno de los aspirantes a pelear por dar un salto de categoría una vez acabe la fase regular y comiencen los playoff. En cuanto a estadísticas individuales hay que apuntar que la capitana Cristina Pérez lidera la tabla goleadora con 18 dianas y le sigue desde el tercer puesto su compañera de vestuario María Eugenia Prados con 15 este domingo vuelve el fútbol femenino a la ciudad de los dólmenes Los cielos se van despejando este sábado en la comarca de Antequera eso sí las temperaturas se mantendrán y oscilarán en la ciudad de los dólmenes entre los 15 grados de máxima y los 5 de mínima en la comarca la temperatura más alta se va a registrar en cuevas bajas que alcanzarán los 18 grados de máxima y por la noche las mínimas más bajas se anotarán en fuente de piedra con 2 grados durante este domingo los cielos permanecerán con intervalos nubosos y con ligeras precipitaciones en la zona norte eso sí las temperaturas se mantendrán y oscilarán en la ciudad de los dólmenes entre los 16 grados de máxima y los 5 de mínima en la comarca Villanueva de la Concepción alcanzará los 17 grados de máxima y por la noche las mínimas más bajas se anotarán en fuente de piedra humilladero y Villanueva de Tapia con 4 grados según la agencia estatal de meteorología se espera que la próxima semana vuelvan a aparecer lluvias como las que se esperan para este domingo y con esta foto que nos llega maravillosa de antequedad despedimos ya las noticias recordando que este enero se celebra el día mundial de la lucha contra la depresión un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad queremos darle nuestro máximo apoyo a las personas que están pasando por esa situación y queremos hacerlo con una sonrisa sin restar la importancia a la enfermedad y sus consecuencias queremos lanzar un mensaje positivo los problemas se superan y la depresión también toda nuestra buena energía para ustedes que nos ven la vida es una hay que vivirla así que disfruten gracias por estar ahí y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete